Con la presencia del Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Mahler, se presentó ayer la programación de la temporada 2017 de la Usina del Arte, que inicia con una muestra dedicada al fotógrafo y documentalista francés Henri Cartier-Bresson, que se va a poder visitar hasta el próximo 2 de abril, y que incluye además un homenaje a Gabriel García Márquez y otros musicales a Violeta Parra, Cuchilli Guizamón y Astor Piazzolla. Con una gran retrospectiva del célebre artista francés y precursor del fotorreportaje Henri Cartier-Bresson, se inició la temporada 2017 en la Usina del Arte. La verdad que es un año fantástico, la programación es increíble, no solamente con artistas nacionales, sino internacionales, con muestras espectaculares, con ciclos, hemos hecho ciclos junto con el director de programación, Adrián Yáez, hemos inventado algunos ciclos nuevos, que van a empezar el jueves, el viernes, y cosas muy creativas que seguramente van a hacer que la usina sea la elección de los porteños una vez más. El ministro de Cultura, Ángel Mahler, también se refirió a toda la oferta cultural prevista para este año en la ciudad. Porque creo que estamos llegando a todos los lugares de Buenos Aires con distintas propuestas, con alto valor artístico todas, dándole trabajo a mucha gente, muchos artistas que necesitan, muchos actores grandes que necesitan, como el ciclo radioteatro en los barrios, pero también se escucha música clásica con la Camerata Bariloche o con los violines de Buenos Aires, también se hacen conciertos líricos, también hay museos que tienen muestras, como la muestra de Picasso, en el Mamba, en el Moderno, o sea, la actividad es increíble, ahora empieza la actividad en el Colón también, es increíble todo lo que Buenos Aires ofrece como oferta cultural, así que no hay excusa para salir y para disfrutar de esto.